Amigas Mamanautas, que nos ven desde todas partes del mundo, que nos ven desde la India, que nos ven desde las Naciones Unidas, que nos ven desde Antarctica, que nos ven desde una plática con las amigas, que nos ven desde el gimnasio, que nos ven desde el Baja Braga, que nos ven esperando en la fila del cine. Estamos aquí para acompañarlo a usted, Mamanauta. Empieza el programa con invitada sorpresa. ¡Ay, qué será! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡No, qué bárbara, Regina! Pero, por Dios santo, qué falta de clase, de ética. ¿Cómo te atreves? Tú no puedes andar contando la edad de tu mamá en público. ¡Imagínate! ¡Qué grosería! ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡Qué le da mucho gusto! ¡Ay, tenemos a ver una gran atrasa! ¡Ay, qué divinas! ¡Ay, qué divinas! ¡No saben las ganas que tenía de estar aquí! ¡Ay, qué pasaste! ¡Muy guapa! ¡Ay, oigan, ustedes también! ¡Qué serán! ¡Ay, pues! ¡Parece que no pasa el tiempo por ti! ¡Ay, cómo crees, hombre! ¡Por favor, no! ¡El COVID, cómo nos trató! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me ha costado salir! No nos podemos quejar porque este emprendimiento es de pandemia. ¡Ah, de verdad! Este canal de YouTube es de pandemia. ¡Ay, yo no hice nada en la pandemia! ¡Ay, la verdad! Tomar vino. ¡Sí! ¡Ay, pues qué a gusto! ¡Ay, qué rico! La verdad que sí, pero engordé. La verdad es que sí, engordé. Eso pasa. Todos engordamos un poquito. Bueno, sí. Bueno, tú no. ¡Mira nada más! ¡Miren lo que está metida esta señora! ¡Yo no entro ahí ya, pero ni de broma! Era, esta es una servilleta del restaurante al que fui ayer. Le hice bollo. Eso es genética. Eso es genética. Ay, sí. La gente tiene que saber que los buenos cuerpos son genéticas. Exacto. Porque hay veces que por más que te mates en el gimnasio, no. Y no te puedes comparar y no te debes comparar. Cada quien tiene esos cuerpos y hay que amar nuestros cuerpos. Yo tengo mi caberita y muy bonita. Sí, muy bonita. Muy bien. Y si no tuviste la genética corazón. Mira qué pelazo tienes, es que unas cosas por otras. Claro. Y si no tuviste la genética corazón, ten el dinero. Somos, pues, las nuevas siempre reinas que nos han dicho, Oiga, necesitamos que hagan una segunda temporada y pues somos el nuevo elenco. Ya estamos. Yo soy Silvia Pazquel. Yo soy Laura Zapata. ¿Quiénes son las siempre reinas? Ay, no lo viste en el reto. Ay, no me va a tocar ser Lorena Herrera porque la mayor es Lucía Méndez. Claro. Ay, yo soy Lucía Méndez. No. No, 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 no. Yo soy a casa la final. Ay, no. Ay, no, Lucía Méndez es un hígado. Es un hígado. Ay, no. Qué pesada. Es un hígado. Es muy pesada. Ay, muy pesada. Está loca. Es muy egomaniaca. Muy egomaniaca. Sí. Y mitómana. Divina, ¿eh? Preciosa. La señora es una diva. Y se sigue comportando y manejando como una diva. Ay, no, pero. Y ella va por la calle haciéndote saber que es una diva. No es para que trate mal a sus compañeras, ¿eh? Porque ahí estaba yo. ¿Las trata mal? No, la gente con educación no trata mal a nadie nunca. No, a mí me parece muy pesada. Exactamente. Es muy pesada. Ay, tú ves Netflix. Tú ves la televisión. Ay, claro. Me encanta Netflix. ¿Qué programa te gusta? Mira, este, me gusta mucho todas las que son todos los programas de decoración. Y los de cocina. Ay, no. Los de cocina me vuelven loca y de viajes. Ay, qué viajes. Ay, me encanta. ¿Estás viendo Masterchef? Ay, me encanta. Ay. Me encanta Masterchef. ¿A quién le vas? Espérate, déjame recordar. Ah, pero Masterchef ese ni siquiera es de Netflix. No es de Netflix, pero está de cocina. Pero está en la divina. No, ¿sabes cuál estoy viendo? El de, no. Es de, es de, algo. No. Ay, ¿cuál es, hombre? Que sale Gabriela Cámara, la dueña del contramar. Es una de las jueces. Ah. El de las, tú tienes cara de que vas mucho al contramar los viernes, no me digas que no. Ay, qué ricos son los mariscos, pero fíjate que hay unos mariscos Toño. A pescar voy a ese restaurante. Ahí en Coapa, los mariscos Toño, deliciosos, ya me preparan mis ostiones con mis camarones muy ricos. Ay, qué comer. Muy ricos. No, si vayan, son, son mariscos del lago Xochimilco. Oye. A Jolote te sirven. Radioactivos. Santito a Jolotito. Filete de manatí. En su jugo. Oye, pero quieras que no, luego esas marisquerías que uno nunca separaría son las más ricas. Exacto, son las más frescas. Son las más ricas porque tienen mucha circulación de marisco. Exactamente, porque se llena. Tienen buena circulación de marisco. Claro, claro. Lo importante de un restaurante de marisco es que haya gente. Porque el marisco dura fresco muy poquito tiempo. Exacto. Si tú ves gente, ese marisco está fresco, no importa si es un puesto de la calle. Y el olor. Y el marisco se tiene que pedir para comer ahí. Para comer ahí, no para llevar. Y sabes qué, señora en casita, persona en casita, si huele a marisco el lugar, no coma ahí. Porque no debe oler a marisco. Tiene que oler a milanesa. Oigan, salud. Ay, salud, salud, salud. Ay, salud, salud. Qué gusto. A Janet le valió. Maru es una gran invitada, una amiga de hace muchos años. María, y mi copa de vino que estoy tomando, boing. Aquí nos dejas de ver. Pero con el de guayaba me encanta. No hay ningún refresco que le haya dado el sabor de guayaba tan natural como el boing. Tan natural. De verdad. Es que sabe igualito. ¿Cómo le hacen? Porque, por ejemplo, lo de sandía, nunca sabe a sandía. Así no sabe la sandía, ni la uva. Ni la presa. Ni la presa. El mango nunca sabe. El boing de mango, sí. Excepto ese. Exacto. Es que el señor boing, el señor Pascual. Sí, el señor Pascual. El señor Pascual que es un pato divino que te mando un beso. El señor Pascual, Patricio. Oye, un pato exitosísimo. Sí. Y además no sabes qué señor tan mono con sus empleados. Es bueno. Es una cooperativa. Todo mundo gana de todo. Si les va bien, les va bien a todos. Si no les va bien, no les va bien a todos. Es un señor padre. Ojalá tener ese esquema de negocio. No, 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 no. Cuéntaselo, Malena. Trabajamos por igual. Porque el señor ya se nos va a morir. Yo todavía tengo que... Yo voy a ver el señor Pascual, Patricio Pascual. Y ese ya se nos va a morir. Por eso está repartiendo todo entre sus empleados. Cuando yo me muera, les voy a dar a cada una cierta cantidad. Por lo longeva que son en tu familia. Sí, pero todavía falta. Nunca voy a ver ese. Pero bueno, ¿quiénes somos? No nos hemos presentado. Ay, pero ¿quiénes somos? No nos hemos presentado. Recuerden, yo soy James. Yo soy Malena. Yo soy Maru. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos siempre reinas. Siempre reinas. Hay que vender este formato. El club de las divorciadas. El club de las divorciadas con Gwyneth. ¿Cómo se llamaba cuando sale? Con Maggie Smith. Maggie Smith. Me siento mal de ser la única de negro. Oye, todas vienen muy en primavera. Es que oye, ¿cómo llovió anoche? Yo amanecí con un frío. Ya se quedó frío. Ay, no. Ya se quedó frío. Yo ya bajé el cobertor grande. Ay, sí. Claro. Yo estoy a punto de sacarlo. Pero es que luego los calores. Es que está loco este clima. El más el interior. A mí, a mí ya me quitaron la matriz. A mí, yo ya no siento el bochorno. Yo ya estoy. Yo ya. Ay, qué bendición. Me da frío de todo. ¿Tus hijos cómo están, por cierto? Ay, muy bien. Muy bien. León José está ahorita. Híjole, a ver si me acuerdo. Porque se la pasa del tingo al tango. Estaba en una exposición. Iba a presentar una exposición en Berlín, creo. Ay, ya está allá. Ay, ya me acuerdo. Siempre está viajando. En Israel. Está en Israel. Está en Israel. Sí, shalom. Yo tengo muchos amigos de la comunidad judía. Ay, está en Israel. Pues mi familia, más o menos. Ah, claro. Es que me gusta mucho la Navidad. Entonces yo por eso no me convertí del todo. Mi marido es judío, pero yo no pude soltar la Navidad. Es que qué bonito. El árbol. Es que la Navidad es divina. No puedo cambiar el árbol. Mi pobre angelito. Por la velita de Hanukkah. Exacto. Y mi hija Maru, la chica, ya sabes que regresó a la casa. Tras un divorcio. Divorcio pandémico. Divorcio pandémico. Es que la gente se paró. Tronó relaciones, pero a diestra y siniestra. Son cosas que Dios nos manda. Qué grueso. Qué grueso. Así que ahí la tenemos en la casa. Muy contenta. Muy dichosa, me imagino. Con mucho vino, sobre todo. Con mucho vino. Que regresen todos los hijos. Pero, ¿cómo lo llevas? Porque no se habla suficiente de esto del lado de las madres. Porque ustedes los hijos se quejan. Y nos imitan. Y se burlan. Y parodian. Y lo que sea. Pero las madres también es difícil. Imagínate, tú ya estás acostumbrada a tu espacio, a tu rutina. Llega una hija. ¿Cómo lo llevas? Mira, por suerte la casa es muy grande. No la ves. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Maru, mi hija, resultó ser más conservadora que yo. Ay, no me digas. Imagínate. Entonces yo estoy en la edad en la que quiero salir y quiero hacer cosas y viajar y probar cosas nuevas. Y me gusta mucho salir a las marchas en reforma, por ejemplo. Y sumarme a las causas. No, ahorita ten cuidado. Es pésima época para eso. Ay, sí, por las lluvias. Y a mí me gusta mucho porque a mí me tocó el 68. Entonces en mi época salir a manifestarte por algo era imposible. Y ahora me encanta porque va la gente con carriola. Con sus hijos. Y a mí me encanta salir a marchar. Yo salgo a marchar de todo. A mí me gusta salir a marchar cuando me dejan llevar mi camioneta. Claro. Y me dejan llevar mi camioneta y pueden ir ahí, Esperanza, con un letrero. Claro, pero la puedes dejar ahí en la reforma, ¿no? La puedes ir, ya, y luego te vas a comer ahí a la Roma o a la Juárez. Algo rico. Y dices, ¿hice algo por mi comunidad? Y sí es cierto porque hay un video que yo recuerdo perfecto de una señora así marchona, ¿no? Ella que apoya cualquier causa y está marchando. Y ahí va la señora marchando así con la bandera de colores en las manos así. Y todos gritando. Y la señora pensaba que estaba en una marcha de López Obrador. No me digas. Porque no estaba en la marcha gay. Y estaba en la marcha gay. Ay, 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 no. Pero por favor se va a enterar de que está en la marcha gay, digo eso. Con tantos colores. Desde el helicóptero no notas, digo. Mi marido va todos los años porque tiene muchos amigos de la comunidad. Ah, sí. Me apoya muchísimo. Le encantan los colores. Le voy a hacer unos fiestones ahí en la casa. Ay, Marta. Y le encantan los mariscos también. Le encantan los mariscos. Sí, sí, sí. Se han de ver mucho en el Contramar. También, ¿sabes? Se le va a ver mucho en el Contramar. Han de saber, una disculpita en casa. Margo es una amiga de hace muchísimos años. Muchísimos años. Está muy bien posicionada. Muy bien. En nuestro, en nuestro círculo social. Y en nuestro corazón. La conocemos de hace muchos años. Siempre está en los mejores eventos. En las mejores asociaciones. Muy buena reputación. Estuviste en la inauguración de Palacio de Hierro aquí en el Mítica. Ay, sí, claro. Sí, por supuesto. Pero fui de pisa y corre, ¿eh? No, a mí me gustan más los eventos. Sabes que tú sabes que yo estoy en el patronato del Museo Tamayo. A mí esas son como que los eventos a los que sí me hace ilusión ir. Porque me invitan mucho a cosas de tiendas y así. Es muy bonito y me regalan cosas. Pero la verdad es que, no sé, ha cambiado mucho el público que va a esas cosas. Yo la conocí, yo la conocí. Los influencers que se ponen cada cosa. Exacto. Ay, no, 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 rarísimo. Yo lo otro día vi a un chavo que traía un lente en círculo y un lente en cuadrado. Ay, no. Bueno, eso es lo de menos. ¿Cómo loco? Eso es lo de menos. No, eso era el diseño. No se ponen unas cosas así alborotadas con holanes por todos lados. Los que he de decirte que me gusta, ¿eh? Me gusta, a mí me gusta mucho la libertad que están teniendo los chavos. Es una moderna. Sí. Y que los chavos se puedan vestir con faldas porque es tan cómoda la falda. A mí me gusta mucho la falda. Y los chavos, exacto, es muy bueno para el calor. Y me da muchísima tristeza que los hombres no se pudieran poner falda. Y ahora andan de todo y se ponen tacones y se maquillan. Y las mujeres con sus camisetas. Luego están mejores piernas que una. Eso, eso. Mi marido lleva haciendo eso 30 años. Y cómo lo juzgaba en persona en casita. Exacto. Y le decían y lo señalaban en la calle. Y ahora está de moda. Y ahora que está de moda ya no lo quiere hacer. Ay, no me digas. Y a él le gusta llevar la contraria. Bueno, a Salvador Novo le encantaba ponerse falda. Salvador Novo. Chava. 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 Chava Noble. Chava Nuevo. Chava Nuevo. Chava Nuevo. Bueno, no importa. ¿Eres el del vampiro? Pero, ¿cuál? El de... El vampiro de la Roma. El vampiro de la Roma. De la ciudad de México. Sí, ese no lo conozco. Ay, no, qué miedo. ¿A poco hay vampiros en la Roma? Yo por eso no voy a la Roma. Tiene una vibra muy pesada la verdad. Oye, pero hay unos lugares padres ya en la Roma, ¿eh? Hoy, por lo de Roma. De para comer. Sí. El contramar. El contramar. Ajá. Ahorita le hacemos de Roma. De Roma. Ah, de Roma. Muy internacional. Hay muchísimo americano. Mucho norteamericano. Me pidieron el examen del TOEFL. Para entrar. Para entrar. Llegando a Álvaro Obregón te piden así tu certificación. Sí, oye, ¿y usted qué nivel de inglés? No, hijo, estamos en México. Le dije, estamos en México y aquí se habla español, aquí y en China. Bueno, el otro día yo fui a un restaurante japonés en la colonia Roma y tenía el letrero de los baños en inglés y en japonés. Ah, y en japonés. Y yo dije, yo sé inglés, obviamente. Pero dije, oye, esto es discriminación. Exacto. O sea, tú imagínate que entra en México un mexicano que no habla inglés y no sabe a qué baño meterse. Eso es discriminación. Porque aparte no tiene dibujitos. Mira, abrí Twitter solo para eso. Y te fuiste marcharlo. Y me fui a marchar, sí. No, exacto. Y no tenían los dos muñequitos. Un change punto orga, hay que hacer algo. Los muñequitos. Oye, no. Rompiendo los palillos. Ah, no, porque el cacón ya no vayan a ganar con cacones. No, 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 no. Ese que ponga los muñequitos siempre ponían, siempre ponían el, el, el. Pero ahora como los chavos también no usan abanico y las chavas usan sable, pues uno ya no sabe qué onda. Se habla de eso. El tema del día de hoy es un temazo y es, eh, aquellos comportamientos que puedes tener o, eh, pues a veces no puedes tener y por eso salen estas reglas. Debes tener. Deberías tener, pero que van cambiando con el tiempo dependiendo de la mentalidad y las actualizaciones que se van teniendo con las personas jóvenes. Como las apps. En el iPhone. Como las apps y otras cosas. Claro, claro. Que al final nos vienen afectando en la relación sexoafectiva social con la gente con la que convivimos. Ay, Dios mío, que ni debió hablar de todo eso. En 50 minutos vamos a hablar de la hostella. Espero que hayas tomado nota, mi amor. Es un tema. Reglas de etiqueta, niña. Ay, Dios mío. Pero ¿sabes qué pasa con las reglas de etiqueta? Que si tú verdaderamente te pones a, 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 hacia profundizar en cuál es el motivo de una regla de etiqueta, ¿sabes cuál siempre es la respuesta? Bueno, no. El respeto. El respeto. Exacto. Es el respeto, es la consideración por el otro. Nada más. Empatía. Nada más. Porque luego dicen que si uno tiene buena educación, entonces es fifí, pero entonces que sí, entonces es rico y entonces seguro, este, abusó de mis ancestros. No, 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 no. A ver, no nos equivoquemos. La buena educación es para todos y es para que nos llevemos bien. Ay, si todavía la viste en paz. Para respetarnos. Desde cómo se ponen los cubiertos. Claro. Hasta cómo te saludo. Claro. Es para considerar al otro, es para vivir en armonía. En armonía. Respeto a ti mismo. Es la mejor palabra. Claro. Por eso es una institución. Perdóname, pero es una institución, madre. Yo, perdóname, yo soy una institución y hay más instituciones. Ahorita las instituciones están muy vaculeadas, entonces no sé si sea un buen sexenio para ser una institución. Piropo. Pues yo soy la señora institución Malena Ramírez aquí y en China. Y bueno, pues vamos a hablar de ciertas reglas. De etiqueta. Y normas, desde la mesa, desde cómo saludas a alguien. Ay, si hablemos de norma. Normita Lazareno, un beso, mi amor. Ay, norma, excelente actriz. Norma Angélica, también, la maestra Norma Angélica. Norma Angélica. Norma Salinas, a nosotros Nora. La primera regla de etiqueta es, si tú quieres regresar al vestido o la blus, no la puedes cortar así, la tienes que zafar. Rebeca. Y luego la tienes que volver, eso la prende a Malena. Oh. A ver, no, es que yo lo hago por... ¿Cómo que devolveré el vestido? Luego, porque siempre tienes que probar la... A ver, si tú compras una prenda, la tienes que usar completamente, que cumpla el ciclo hasta de lavado, para ver si salió bien la prenda, y si no, vas y la devuelves, punto. ¿Después de lavada? Oye, pues... ¿Y a poco te la aceptan? Si ya no tiene el olor de la tienda. Es que tú no sabes cómo me pongo. Tú no sabes cómo me pongo en la taquilla. Claro. En la taquilla. Ni en la caja. En la taquilla también. En la taquilla también. Ya no puedo entrar a teatro insurgentes, porque se pone como loca. Yo cuando me voy a enojar, ya digo, como, me pagas tu celular y me lo pagas tú también. Oye, yo no voy a estar ahí, exhibida como Lady Malena, Lady Etiquetas. No, yo como ahora quiero ser muy moderna, sí compro mucho por internet. Y ahí sí, pues, mucho lo regresas, porque no te lo puedes probar más que en tu casa. Además te lo pruebas más cómoda, ¿no? Y sabes que no me gusta eso. En tu guardarropa, en tu walk-in closet. Eso de ir a una tienda departamental y probarte la ropa ahí, a mí siempre me ha dado, antes de la pandemia, un poquito de... Es muy 2019. Muy cochino. Oye, ya ni puertas ponen, ponen cortinas. Son de este tamaño, te ponen las luces enfrente, hay como borrego lampareado, ya ni ves que te pusiste, te haces tantito para atrás, se te salen las gachas. Oye, como ya como avión de turista. La gente pasando. Para que te digan si se te ve bien o no. Está más rico en la casa. Si te van a dar like en Instagram o no. Tienes razón, eso de las cortinas. Ahora los vestidores tienen un botoncito afuera y entonces la gente pasa y le pica y le da like. Y tú lo ves en el espejo, entonces mientras te estás viendo así... ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y ahí te están apreciando los corazoncitos. Ay, no he ido hace mucho tiempo. Ay, pues... ¿Eso pasa en dónde, eh? Ay, ahorita ya en las mejores... En las mejores tiendas departamentales. Pero en Japón, no en el... Exacto, así, ok. ¿Aquí, dónde? Por supuesto. No me vas a decir que en el Zara van a tener esas cosas... Ay, por favor, ¿quién compra en Zara? Oye, Sansara, Sansara, yo sí compro de repente, ¿sabes qué? En los básicos. Ay. Ay, porque oye, se mandan luego con los precios también, se mandan. Bueno, es que es ropa que tiras. Pero te dura muy poquito esa ropa también. No, pero ya tiene sus baldes para que tú regreses ahí la ropa, para que no la tires, para que ellos la reciclen. ¿Y sabes qué pasa? La ropa esa te dura muy poquito si tienes poca ropa y la usas mucho. Sí. Yo la verdad es que tengo mucha ropa y me sale buenísima la ropa de Zara porque la uso muy bien. No la vuelvo a ver. Están lavando. Sí, hay que saber cuidar la ropa también. O sea, no estén lavando como si fuera niño ahí con pasto en las rodillas. Claro. Digo, no se lava así la ropa de una persona adulta. Pero también llega una edad que no ensucia la ropa. Además, pues, ¿dónde se meten? ¿Por qué está cochina su ropa? Pues, es que yo tengo muchos trabajos, tengo que ir a... A ver, tengo que ir a mi espada. A tus locales. Todos mis locales. Y cobrarles la... O sea, yo no puedo ir con el mismo atuendo aquí, que guapa. Ustedes porque sus hijas ya están grandes. A ver, tengan una chiquita. Toda llena de chocolate, de pintura, de pasto. Pero, ¿sabes qué es muy importante? Nunca metas a la lavadora la ropa de tus hijos. No, tampoco. Con la tuya. No, porque la tuya va en ciclo delicado. Ah, no, por supuesto. Y la de las niñas ya ahí. Por supuesto. Fuerte, así que se deshaga. No, no. La tallen. Muy cierta. Bueno, yo no sé cómo le hacen María, pero si no. Mi ropa se lava aparte, por supuesto. Regla de etiqueta importantísima. Todo tiene que ver con las manos. Tú no puedes llegar con las manos vacías... No. A visitar a tu compadre... Nunca. Nada. Nunca. Aunque sea visita de... Nunca llegas a una invitación con las manos vacías. Nunca. Yo tengo un cuarto en la casa con puras cosas para llevar. Es porque a veces te agarran las prisas y ya no pudiste. Entonces tengo un anaquel con puras cosas, por ejemplo, de artesanía. Detallitos bonitos de artesanía mexicana, porque a mí me encanta regalar artesanía mexicana. Ay, muy buen gusto. Pero de la buena, no de la china, porque ya no sabes cuántos textiles son chinos. Hay que saberle, ¿eh? Ahora ya le ponen una etiqueta con la foto de la artesana que te la hizo. Eso es muy importante. Y que le paguen bien a ella. Entonces tengo mi anaquel con artesanía mexicana. Mi anaquel con... Si es más como visita de hospital, por ejemplo, pues, este, unas flores secas, porque luego el polen es muy malo para llevar a los hospitales. Y luego no las dejan pasar. Y no las dejan pasar. Pero puedes llevar chocolatitos. Un chocolatito. Hoy, por ejemplo, Mario nos trajo unas bolsas divinas en forma de paloma. Para las cuatro, divinas. Y hechas con pura Shakirita. Y te viene la foto de la paloma que lo hizo. ¿Cómo le llaman a esa? ¿De la paloma? ¿De la paloma? Ah, ok, sí, 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 ok. De la madre de esa. ¿De la madre paloma? Ajá. Sí. Bueno, tienes que llegar tú siempre, aunque sea visita express de 15 minutos, nada de que, ay, ahorita pido un rapi con unas chelas. ¡Oye! Ay, oye. ¿Cómo que es? ¿Pero cuántos años tenemos? ¿De dónde vas? No, pues, mis hijos. ¿Y qué bebes? ¿A qué hablas? ¿Y qué bebes? ¿Y qué es eso de chelas? ¿Sabes en qué me hice muy buena en la pandemia? En el secado del plástico, ya sabes, como de Liverpool, para que te quedes tiradito de mí, ¿no? Ay, me encanta eso. Ay, me da un placer. Me encanta. Me da un placer eso. Oye, no me tapes con tu cosa. Y yo sí, perdóname, eso es de mala etiqueta, eso es una regla número dos, nunca tapes a tu compañera, lo vimos también en Siempre Reinas, busca tu luz y no tapes a tu compañera, eso es de muy mala educación. Si tú tienes calor, te echas para allá. Hacia acá y bajito. No, o sea, pero tú toda te echas para allá. Si la otra persona no quiere aire, no le lo salvas echando en la cara, te lo echas hacia a ti. Claro. No, 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 nunca en la cara menos de que explícitamente se diga, ¿ok? El aire. ¿Cómo saludar ahora? Claro. ¿Saludar? ¿Cómo saludar ahora? Bueno, es que ahora ya se saludan con unas confianzas que digo, está bien porque te digo que a mí hay muchas cosas de los chavos que me gusta mucho lo que está pasando. Que han cambiado. Porque a nosotras nos, 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 bueno, yo era de las que tenía que ir al cine con, con, con chaperón. Exacto, yo. O sea, tenía que ir con mi hermano chico al cine. Yo era la chaperona de mis hermanas las grandes porque yo soy de las más chicas. Claro, claro, no, es que ahora ya es otra cosa y la verdad es que estoy, estoy contenta con eso, pero los saludos, a mí me gustó un poco lo que pasó en la pandemia ya de, porque de repente ya te agarran y dices, óyeme, ¿es que te dio permiso de agarrarme de allí? Y te calan aparte, te hacen así como de hola. Sí, no. Y te truenan el vez, ¿qué es eso de estar truenando besos en la cara? Oye, que te hacen muchos. No, 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 no. Que te dejen saliva. Ay, imagínate. Hay mucha enfermedad ahorita. Mucha. Mucha, porque hay una guerra. Hasta pedazo de cilantro te dejaban a veces ahí, oye. La mujer es la que tiene que extender la mano a la hora de saludar. El hombre no extiende la mano, si se va a saludar con otro hombre, claro, pero si se va a saludar con una mujer, es la mujer la que extiende la mano. Y si tú extiendes la mano, ¿qué estás diciendo? Estoy de acuerdo a entablar un contacto físico contigo. Es un contrato. Y si no lo extiendo, tú haces una ligera reverencia con la cabeza y ya porque yo decido si quiero hacer contacto contigo, no. Totalmente. A menos que seas Meghan Markle, que ella se pasa por el arco del triunfo, toda la etiqueta, y se quiere cruzar, y el otro le tiene que hacer así como, despejate. Ha desafiado mucho el protocolo inglés. Pues de que no lo conoce. Pero también, ¿para qué van y se enamoran de comunes? Pues... Eres magnitan, como una eroactriz famosísima. Se llama Commoners. Si no eres royalty, eres commoner. Pero es divina, ella es guapísima. Muy buena. Y me gusta mucho en su programa, en Suits. Me gusta muchísimo. Ay, no la vi. En Netflix de abogadas, y yo sentía que yo era abogada también. ¿Cómo se llama? Ella sale de abogada. Sí, claro. Ay, no me digas. Y bastante buena, bastante buena. Esa es coreana y se llama la... ¿Cómo se llama? La abogada... Ay, la abogada tierna que no sé, no sé qué. Exacto, coreana extraordinaria. Ay, no, estaba pensando en She-Hulk. Ay, no. Ay, también es abogada. Ay, la abogada coreana. Ya sé cuál es. Está buenísima. 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 Una abogada extraordinaria, búsquela así en Netflix. Sí. ¿Y por qué es extraordinaria? Buenísima. Porque tiene autismo. Y la ves en inglés, en español. Pero, ¿eh? Y la actriz también, ¿eh? Ah, sí. No, es padrísimo. Sí, te digo que... Qué lindo eso. Y como si nada, está la chava... A marchar. ...ganando y jugando los juicios ahí. Yo denuncio, yo objeto. Oh. Dime una cosa, Maru. ¿Tú harías un programa, un reality show que te sigan por tu vida? Que me encierren en una casa jamás. Yo confío. La casa de los famosos. Jamás. No. No la vi. Bueno. Big Brother VIP o algo así. No, jamás. Jamás, 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 jamás. Ay. Ay, no. Esa porque es una tarde. Pero que me encierren un mes, en una casa, con quién sabe quién, y me pongan a dormir como la pobre de la Laura esa. Ay, no. En una cama individual como de hostal de... Por eso despertaba así la pobre... Pero te vuelves famosísima en el internet. Ay, pero ¿quién quiere ser famosa por estar haciendo escándalo? ¿Tú quieres que te hagan un meme? Ay, no, qué horror. Te imagino que no. Que se burlen de ti de diario. No. Como a la hora de esa parte... No es burla, es homenaje. Que a la hora de esa parte se la pasan diciendo, dime una grosería. ¿Qué es eso? No sé. ¿Por qué? Por su personaje. Porque es villana. Cacheteame. Dime una grosería. ¿Qué es eso? Mis ahorros, mis ahorros como payasita. Trinche, vieja. ¿Qué es eso? No, no, no. Eso no. Eso es de muy mal gusto también, eh. Muy mala etiqueta. Para nada, para nada. Mala etiqueta. Ninguno harías ningún reality, entonces. Yo creo que no. Masterchef. De comida, sí. De juez. Y de bebida. Ay, yo también de vino. Ay, de bebida, sí. Y de viaje. Que me lleven... Fíjate que yo tengo una idea. Sí, sí. Maru por el mundo. Sí. Maru de aquí a allá. Sí, sí. ¿Sabes que tengo ganas? Yo, ahora que me lo dices, fíjate que... Es que yo siento que los programas de viajes no son realities, pero si son realities, yo tengo una idea muy bonita de un programa de compras. Así como los de comida, que se van por el mundo viajando a comer, a comprar. Ah. Y enseñarle a la gente a comprar. Ay. Y descubrir los proyectos locales, bonitos. Que encuentro. Ir a las tiendas de antigüedades, saber cuáles son buenas, cuáles son tomadas de pelo, porque la gente no sabe. No sabe. Y mostrarle a toda la gente allá en casita todo aquello que jamás se van a poder comprar, me encanta. Y enseñarle a otras señoras, no, enseñarle a otras señoras, pues la, 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 la majestuosidad de, de la artesanía. Claro. La belleza y el arte de la compraventa. De la compraventa. El arte del regateo. Oye, el arte del regateo. Y además es una cultura, es, es una práctica ancestral. Claro. Pero, eh, tienes mucha razón en lo que dices. A, a mí me, me llegó a pasar alguna vez en mis viajes para Europa. Que veo una artesanía, que yo pienso que es una artesanía, y digo, ay, esta belleza la tengo que comprar ahorita, aquí en este momento, porque no la voy a encontrar nunca más. Dos calles después, en todos los puestos. En el aeropuerto, estaba en una tienda, la misma artesanía, no era ninguna artesanía. Es que hay que saber. Llegaste al Palacio de Hierro y estaba la misma, ¿eh? Ay, no, a mí lo que me choca de llegar, es que, a ver, yo fui justo, estaba en Roma, me compré un cenicero divino, bonitísimo, muy bonito. Bueno, no llegó roto, partido en dos. Ay, no, ¿por qué? Aquí en la Ciudad de México. Pues porque no era de la calidad que se necesita para, para andar vendiendo. Exportar, lo tenías en la maleta, y la maleta la hacen así en el aeropuerto. No, Malena, el coliseo está roto. Les vale. Así era el cenicero. Ah, eso puede ser también. El coliseo está roto. El coliseo está roto, ya. El coliseo está roto. Fui y me compré una figurita de la Torre de Pisa y no me gustó, pues porque estaba de lado. Ay, qué puta, pues así es. Pues así es. A ver, ¿eso cómo va a estar roto? El coliseo está roto. Pues claro, viejísimo. Estás muy viejo. Es una ruina. Ay, entonces sí, pues yo le mandé a rezar. Ay, no, qué bárbara, por favor. Le dije, ay, no, aquí no lo acabas, sino como, qué pena con la visita. Tráetela a Maruchan. Dar el coliseo. Tráetela a Maruchan para rezar. Hay que hacer más programas de viajes. Hay que hacer más eso. Ay, lo bueno sería que la gente viajara, pero si no puede, pues bueno. A mí lo que me choca ahorita del trinche viaje es que me tengo que poner un cubrebocas ahí como si fuera todavía pandemia. Ay, no, pero ya casi no. Ya soy nada más de la Ciudad de México. Mira, si hubiera sabido, me hubiera puesto el cubrebocas en el avión desde mi primer viaje al año. Desde siempre. Fíjate, desde siempre. Porque tú imagínate, oye, un viaje transatlántico, tú te imaginas la cantidad de que se está echando la gente y es ese aire que estás respirando. Mucho pun. Mucho pun. Horrible. Yo lo que hacía, yo tenía un truquito que antes. Soy la única pendeja de viendo, ¿verdad? Salucito. Por fortuna hoy te trajimos a una más. Ya estuvo suave. Si hablan las amigas, disculpen. Pero antes del cubrebocas yo agarraba el Neosporin, creo que era en el Spring, y me lo ponía porque según yo escuché a algún lado Dr. Fields, no sé, algún doctor reconocido, decía que tú te ponías eso para que los bichos se atraparan y no entraran en la nariz. Y yo me lo ponía. ¿Y si salían? No sé si salían o no. No sé si me enfermaban. ¿Pero qué? ¿Dijiste que te embarrabas? ¿Resistó en lo que? Neosporin. Casi seguramente. Fíjate que sería bonito. Me lo ponía así para cubrir. Fíjate que sería, porque soy muy buena inventora yo también. Tengo mucha imaginación. ¿Sabes qué sería bonito? Una especie como de cubrebocas, pero como bikini, que nada más te tape aquí. No tengas que estar con la máscara que además te saca granos y que es horrible. Aquí nada más que te tapara, como un bikini chiquito. Hay como los que usa Gustavo, que son una bola así y como es de cubrebocas así. Es como eso. Es que le pregunté y me digo que son unos cubrebocas ancestrales. La verdad es que no. Son como una pelota. Es una pelota así. Pero no puedes hablar. Es una pelota y está amarrada con un cinturón aquí. No hablas. ¿Quieres café o te...? Le dan problemas la nariz, pues por ahí es donde respiras el bicho. Bueno, o sea, el bikini que dices. El narizkini. Narizkini, narikini. Tu narikini y el otro cubrebocas. Ay, me encanta el narikini. Yo lo voy a patentar, eh, de una vez. Ya la conocen, ya siempre está registrando. A ver, ¿qué es eso de...? Oye, pero me das comisión. Aquí está, aquí está grabado. ¿De quién fue la idea? Ponte cómoda. No, pero es que me hubiera ocurrido antes, pero no la había dicho. Ah, ponte cómoda. Lo que pasa es que tú no sabes, Maru. Me hace falta. Pero al aceptar... Es lo que ellas deberían de... Mira, yo estoy haciendo muy buenos negocios ya con Maru. Al aceptar estar en este programa, en automático, cedes todas tus propiedades intelectuales. En este y en todos los universos. Que ocurran aquí en este programa. En todos los universos. En el contrato de Netflix. Inventados y por inventar. Exacto. Y por descubrir. Con este formato, los subsecuentos también. Idiomas por descubrir. Bueno, esa es súper mala educación, llegar sin hacer. Ya estoy aquí, baja. Bueno, ¿qué es eso? Oye, pues no me bañé. Hoy no quise bañarme. Y tú ya llegaste y sin nada. O bueno, deja tú que te hayas bañado o no, porque bueno, yo sí me baño diario. Pero la casa, o sea, si yo voy a recibir a alguien en mi casa. ¿Tú preparas? Hay flores. Y tengo, ya averigüé qué es lo que toma. Claro. Reviso si en mi cava tengo de ese alcohol. Eso, ¿por qué? Tengo preparadita una botana. O sea, a mí me gusta atender. Y si tú llegas así de improvisado, yo no voy a poder atenderte como a mí me gusta. ¿Y sabes quién queda mal? Una. Claro. Le digo, ¿sabes qué? No hay estacionamiento. No hay estacionamiento porque se lo renté a un vecino. Así es que no tengo cómo recibirlo. Y porque le dio al clavo. Ojo, no es espionaje, es inteligencia. Sí. Tú averigüas, investigas a tus invitados antes de que vayan. Claro, que les gusta. Intervienen sus teléfonos y todo que para que ellos se sientan en casa. Claro. O si tienen una alergia, o si no comen algo. Ay, es demasiado. Yo siempre le digo a Janet, oye, prepáreme, va a venir. Pues hay que ser atentas. Va a venir tal invitado, prepárame a tu mismo. Porque yo tengo corazón de anfitriona, una buena anfitriona. Se preocupa por sus invitados. Incluso si tú tienes servicio, gente que te está atendiendo, que te trae las bebidas, tú le dices a la persona que te está atendiendo, esta persona de acá quiere un vino rosado. Y para que lo traiga, te tienes que estar al tanto. La persona del servicio no es la que va a atender a los invitados. La persona del servicio va a servir, va a poner en la mesa, va a preparar allá. Pero la atención la hace una. La atención. Claro. Dejan todo ahí en manos de las señoras y dices, pues no, pues no sale. Es claro que no sale. No, wey. Y es donde reglas de etiqueta que no se deben de perder. Así haya tres pandemias seguidas. Tienen que seguirse respetando. Claro. Porque si no... Y luego es un caos y terminas pésimo tú. Claro. Es que no, porque el señor le dio a la tía Pispis lo que se tomaba pachis. Y luego la tía Lulu que no come mariscos. Y que no se hablan. Y que nos habla con Pita. Y ya venden anillos para las copas. Un segundo. Es que abrió la puerta y se nos revela. ¿Cómo? No están en una mansión. No están en un jardín. No estamos en un jardín. No hay un lago natural. No. Y por eso las copas. Ya venden anillitos para las copas de diferentes colores para que identifiques cuál es tu copa. Ay, no los he visto. En Costco los venden y en Amazon. Ojalá lo usaras porque tú nos das los plumones y así le pongan al vaso su nombre. Va al vaso de papel. Pues es que no voy a ensuciar mis copas que son carísimas, oye. Ay, para eso están las copas. Para eso están las copas. Yo fíjate que ese anillito lo hago con un listón. Ah. Con un listoncito. Y cada quien escoge el color que quiere y entonces ya un listoncito mono. Me encanta. Con una paleta. Sí. 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 O del palacio. Pero con una paleta mona. O sea, tampoco que parezca ahí este bandera. No, exacto. Con una paleta mona que combine con lo que estoy poniendo en la mesa. Pero entonces tú ya sabes cuál es tu copa. Ahora, también como invitada, pues cuida tu vaso, ¿no? Cuida tu copa. Digo, uno también tiene esa educación de saber dónde está tu trago. No estás ahí como si tuvieras 20 años dejando los vasos quién sabe por dónde. En tu cuarto. Etiqueta de invitado. ¡Claro! Es muy importante también. No eres Thor como para estar tirándolo al piso. ¡Ah, no, no! En los baños también. Etiqueta. Tú como anfitriona dejas el baño impecable. Pones algodoncitos con tantito... Desmaquillante. No. Con... Pones en el cesto de las toallas. No lo dejas tirado así nada más. A menos que te pase lo que me pasó a mí en casa de mi suena. Pues agarré un papel de baño de esa bolita y agarré eso. ¡Qué malena! Dejar pasar siempre a la dama. Sí, pero fíjate que ahora con todo lo del movimiento feminista están muy en contra de eso. Porque todas estas reglas de dejarla pasar, de abrirle la puerta, de ponerle la silla... Para pagarle la cuenta. Ellas mismas están diciendo. Es una manera de decirnos que somos inútiles, que no podemos, que somos brutas. Y sabes que tienen razón. Entonces, mira, yo te digo que ya estoy muy contenta con todo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Y yo ya evitaría eso. ¿O sabes qué? Como las parejas ahora que hacen tríos. ¿Qué? Se pregunta. Se pregunta. Se pregunta antes. Ven. No. Bienvenidas al 2022. Es que lo están haciendo mucho los chavos. Se pregunta antes. Yo con mi marido no, ¿eh? Yo le digo a mí, págame la cuenta. ¿Pero quién va a querer hacer un trío ya con nosotras? ¡Ay, no! ¡Chavos! ¡Hablen por ustedes! ¡Hablen por ustedes! ¡Hablen por ustedes! No, no, no. ¿Qué es eso? Yo voy por la calle y me los ofrecen, ¿eh? Perdóname. Monogamia. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, mujer, mujer, mujer! ¡Mujer, mujer! Un gaberito, un chique. ¿Tú te casas con tu marido para toda la vida? ¿No para andar compartiéndolo? Pues mira, es que lo preguntas. Maru. ¿Lo preguntas? Le estás diciendo que tú. Y es como un acuerdo. Es que a mí me gusta mucho lo del como un acuerdo. Baja tu actualización mental. No, pues. Yo no tengo bloqueadas las actualizaciones. Qué padre está eso. Lo voy a usar. Ya vamos en la 14.2. Te lo pregunto. Oye, pero si tu marido te dijera, oye, vamos a traer aquí otro chavo. No. Imposible. Bueno, yo también imposible. La cosa es que no le dije chavo. Pero porque yo así, así me educaron. Pero, oye, ellos, está bien que lo hagan. Dos para ti. No, ¿qué es eso? Yo no necesito dos. Dos para ti. No, 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 no. Si está platicado y está acordado y todo, se vale. No. Ay, Maru, no sé qué estás perdiendo. ¿Quieres? Dos orificios. ¿Mari ya está corriendo? Dos edificios. Dos edificios. Dos edificios. Ay, niña, espérate. No, bueno, eso sí ya me parece ya tremendo. Eso me supera. Eso me supera. Qué bueno que María no pudo grabar esto porque de verdad nos desmonetizaríamos. Claro. Ay, qué perfecto. Que no te digan nada. Pero ellos están de pintacuernos. No, mi amor, si traen puras enfermedades. Exacto. Bueno, mi marido. No, mi amor. Yo tengo puros matrimonios horribles con unas educaciones horrorosas que se están peleando enfrente de sus hijos todo el día. Sí. ¿Por qué? Y luego no dejan nada a los hijos. Pero no, yo tengo fe ciega en mi marido y yo sé que él nunca me evitaría los cuerpos. Bueno. Ah, bueno. Pero eso está perfecto. Claro. Eso es una relación sana, bonita, estable, como la que tengo yo con José Antonio. Pero no todos tienen esa fortuna. Exacto. Eso decíamos todas. Eso decíamos todas y ahora. Qué bueno que seas tan moderna. Eso es más de las mías. Eso intento. Eso intento. Porque sabes que tampoco. Es que el mundo te obliga ahora a modernizarte. Porque si sabes que si no te modernizas te empiezan a tratar como mueble. Ajá. Como viejita. Ya señora y ya no entiende nada. Siéntese. Siéntese. Yo tengo mis cursos de WhatsApp y todo. Ay. Para prenderle al celular. Porque si no luego. ¿Quieres? Te lo mando por WhatsApp. Ay. ¿Cómo le hago? ¿Cómo te lo mando? Espérate. Pues yo ya sé. Y por mail también. Usted puede ver el curso de WhatsApp de Domestika de Maru Gaga. Oye. Y los stickers son de variedad. No, no, no. Los violines. También es de mala educación decirlo todo. No se tiene que decir todo. No. Hay que, hay que saber, hay que saber dejar entrener las cosas. Hay que ser misteriosa. Claro. Porque eso sí es una cosa muy fea que ha traído el reggaetón. Ay. Todo es explícito. Todo se dice así. Te voy a hacer el toque. Sí, sí. Oye. Hay que, hay que, hay que jugar con la imaginación. Ese es el órgano más sexual de todos. La imaginación. Claro. Claro. Yo por eso. Claro. La única noche que pasé con mi marido, yo estaba cubierta del cuello al tobillo. Y eso era para la imaginación. Imagínate. Ay, no. ¿Para la imaginación? Bueno. No sé si tanto, pero. Oye, ¿no vas a comparar una letra de Bad Bunny con una de Agustín Lara? Que dice unas metáforas. De Sor Juana. Unas figuras retóricas divinas. Ay, no. De poesía. De poesía. Que yo no sé cómo le hicieron un libro de ese señor, eh. Si Sor Juana estuviera viva, ella haría letras de canciones para Shakira, que Shakira ya no tiene ni de dónde. Ahora, para bailar sí me gusta más el reggaeton. Ay, Maru. Ay, es rico para bailar. Ay, no. Salsa. Ay, la salsa también me encanta. Pero lo que pasa es que el reggaeton es como tribal, es como primal, es como de antes. Es carnal. Despierta la cadera y para luego, para ustedes, señoras, también ya están un poco mayores. No. Hay que ejercitar la cadera. Yo zumba, yo voy a zumba, yo tengo la cadera muy ejercitada. Yo ya he visto festivales de Ideas de las Madres donde los niños están bailando reggaeton, y me parece. Oye. Eso sí no puede ser. Tanto baile típico mexicano. Eso sí no puede ser. Una cosa es que sea el baile de la fiesta y otra cosa es que sea lo que te enseñan en la clase de música. ¿Dónde está el baile de los viejitos y no está el baile del terreno? ¿Qué decirte, papá? No, no. Es que eso es lo que yo digo, que tampoco hay que enseñarlo. Te quiero más que a nadie. Y con timbirichas a canciones desde niños. Oye, espérate, pornográfica. La mezcla. Ay, yo no me había visto así, no. Nada más niños haciendo ejercicio. A mí que me baile Veracruz. Quiero ir a ver a mi hija bailando Veracruz. La cruz, la de Toña la Negra. Ay, divina canción, esa la pongo todo el tiempo. Y para tomarte una copita de vino justo escuchando ese disco completo. Ay, eso me acabo. ¿Y tú qué haces escuchando de Veracruz si eres de España? Bueno, porque... ¿Te escucha Granada? Oye, pero hay una Veracruz allá en España. ¿De Veracruz si me refieres? Sí. Ah, claro. Claro que a eso se refiere. Claro, claro, claro. Mira, te tengo un truco que te va a gustar mucho porque se me hace que eres de las que va mucho a bodas. Sí. Pero de esas bodas que pasan ahora, que atiborran a la gente en las mesas porque quieren meter a todos los posibles en la mesa. Horrible. Que hay una mesa con 30 personas. Oye, y te sientas y ya no sabes cuáles son los cubiertos tuyos, cuáles son los del otro, cuándo... Porque, digo, los cubiertos sí sabes, pero está todo encimado porque quieren poner la mesa como si estuvieran en Buckingham, pero la mesa es como de... No sabes. Obviamente uno tiene de un lado las copas y del otro lado el plato de pan. Ajá. Pero a veces te ponen el plato de pan del otro tan cerca que pones ahí tu pan y entonces ya le echaste a perder el plato de pan a toda la mesa. Porque si es redonda, pues si no usaste el plato de pan que te toca, pues ya todos se van a tener que cambiar. Reacción en cadena. Pero ¿sabes qué es lo peor? La gente ni siquiera se da cuenta. Ah, bueno. La gente es tan salvaje que no se dan cuenta. Pero escucha el truco. Te voy a dar un truco muy bueno. Te robas todo el pan. Mira. Mira esto. Mira esto. Bueno, este es un truco que sirve solo si hablas inglés. Si no hablas inglés, no vas a saber. ¿Esta qué letra es la que yo estoy viendo aquí? La O. No. Esta es una V. V de drink. Ah, drink. Y esta es una V de bread. Así que de este lado va el pan y de este lado van las copas. Y al centro, Cristo nuestro Señor. Claro. Amén. El vino. Drink es. Bebida. Y bread. Es bebida. Pan. Pan y bebida. Y ya tienes, tus manos te dicen, es que el cuerpo humano está diseñado. ¿No has visto esos videos? Pan y vino, pero el vino se escribe con V de vaca. Por eso. Pero es que es en inglés. Es en inglés. En inglés es drink. Bueno. No, los videos que tú con tu cuerpo haces un círculo perfecto porque el cuerpo está tan bien diseñado. Así le hacía mi maestro de geografía. Ay, el mío también. ¿Verdad? Arturo Ron. Arturo Ron. Arturo Ron. Arturo Ron. Que se vestía siempre de un solo color. Pero yo era pariente de José. Este, no. De José Ron. Ah, yo pensé que de José José. No, de José Ron. En paz es cáncer. En paz es cáncer. Por el Ron decía. Claro, no. Era un chiste del alcoholismo de José José. Era un chiste del apellido de José Ron. Pero él hacía el círculo del mundo. Yo creo que en la facultad de geografía les dan todo un semestre de eso. De circunstancia. Claro, de yoga. Sí. Porque si tienes mal el... Oye, se te llama escapulario. Me duele mucho. Me da mucha lata. Hombro. No. El esternocleidomastoideo. Espérate, hombre. ¿Cómo se llama? Hombre. 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 Ay, hombre. Por favor. Es que se llama... Dedo. Brazo. Ay, el manguito rotador. El manguito rotador. El manguito rotador. Que es este que viene aquí. No puede ser. No puedo levantar de aquí. No puedo. Que está bien. Porque es de muy mala educación subir los codos más. Muy mala educación. Así me decía. Mi papá, ¿vas en moto o qué? Cuando estabas en la mesa así. Así. Claro. Uno come así. Ajá. En mi casa me ponían unas cartulinas aquí. Para que no se te cayeran. Para que no se te cayeran a la hora de comer. Claro. No, porque estaban en mitadas. Ajá. 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 ¿Tú crees? Para aprender a comer. Claro. Oye, la gente que se sube así a la mesa, niño, pues no va a venir toda a quitártela al tigre. ¿Dónde estás? Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Ajá. De mario de sal. Un gallinazo. Ajá. De estas cosas del pollito y así. Ajá. Pero bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero... Espero que hayan tomado nota de todas estas recomendaciones de etiqueta para que ya no estén pasando vergüenzas. ¿Verdad? Pero no hay un like. Mira, una dinámica. Una dinámica porque en el YouTube... Ay, no me digas. Les gustan mucho las dinámicas, entonces vamos a hacer una dinámica de lo peor que le puedes decir a alguien para terminar... Está muy largo. ¿Cómo puedes decirle? Eh, cosas... Cosas que no debes decir cuando cortas con alguien. Cosas que no debes decir cuando cortas con alguien. Cosas que no debes decir cuando cortas con alguien. ¿Eres tú? Ay, ¿cómo? Son veces dicen, no eres tú, soy yo. Por eso. Cosas que no debes decir. La verdad es que yo estoy ya porque soy muy moderna, sí me gusta no decir, no eres tú, soy yo. No, ¿sabes qué? Sí fuiste tú. Sí, sí fuiste tú. Y no soy yo para ti. Sí fuiste tú. Yo nunca. Ay, sí, uno echándose la culpa siempre quedando de bruta. No, fuiste tú. No te pusiste las pilas, ¿sabes qué? No, no lo armamos ya. Fue tu culpa. Lo que no debes decir es, se murió mi abuelita. Se murió mi abuelita y yo por eso tengo que cortar esta relación. Es que ¿sabes qué? Por la pandemia vamos a tener que terminar. Mi religión me lo prohíbe. 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 No puedo. ¿sabes qué? Es muy feo también con la otra persona decirle, es un break. Es temporal. No. ¿Sabes qué? Si es definitivo, es definitivo. No le estén creando falsas expectativas. ¿Y cuánto va a durar un break? ¿Tuviste amigos? Sí. Claro, ¿cómo no? Todo este tema que hasta la fecha, estuvieron o no en un break. ¿Cuándo? Mónica. Mónica. Claro que sí, me acuerdo muy bien. Mónica es muy bien. Mónica me calla muy bien porque era así. Y me gustaba atender y tener en su casa linda. Y la actriz ya después de eso ya no hizo nada. ¿Scream? ¿Hizo la de Cougar? ¿Scream? Claro, estaba inspirada en mí, pero cuando ella sí, cuando yo tenía la cara así. ¿Scream? ¿Scream? Cougar Town. ¿Cómo se llamaba esa serie? Moortown. Ay, no. Pobres de todos los chavos. Esa cara ya está de terror, la verdad. Hicieron la reunión y yo decía, mejor no me hubieran puesto ahí. Chandra con los dientes, así que se le salían de las carillas. Pobrecito. Pobre, ya no se acordaba de nada. Pobrecito. Una pena. Qué vida la de él. Muy pena. ¿Y sabes que la que menos se tocó es la que mejor está? Jenny Perani. No, la otra. Fili. Está fantástica. Que no dabas un peso por ella y ahora es la más linda. Es la más linda con su cara. Es que así da vueltas la vida. Así da vueltas. Somos pocas las personas que hemos estado bien desde la primaria. Porque ¿a poco no te pasa que la que era la más guapa en prepa? Horrenda. Y después se pone... No, no, no. No en todos los casos. Pero... La mayoría. Sí. Mucho caso. Elbester, si tú la vieras de niña, era tan bonita. Divina una muñeca. De porcelana. De porcelana. Una muñeca. Preciosa. Preciosa. La detenían en Perizú. Unos ojotes. 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 El niño debería de estar todavía. ¿Eh? No aprendió. No tenemos que ir, pero no si nadie recuerde confirmar. 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 Confírmese también. Confírmese también. Confírmese también. Darle a la campanita. Darle. Ay, qué brutas. Ay, no. Ay, no. Nosotros fuimos. Yo soy Yare. Yo soy Malena. Yo soy Maru Gaga. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Amigas. Imparables. Imparables. Ingobernables. Sí. Ay, ingobernables. Quédate el castillo. No te acuerdas que así va huyendo en el centro. Porque ya están creciendo ya mucho las sombras. Es muy obruna. Pero tiene una serie en HBO de comedia romántica. Que baja tanto rol. Quédate el castillo. ¿Así? Y así de diciendo igual de narcos. Pues es con la reina del sur. Tiene que estar. Pero es comedia romántica. No la he visto. No. Oye, pero vi que viene ahora uno donde... Muy original. Donde celebridades se juntan a cenar. A cocinar y a cenar. Con Belinda. Y a platicar con Belinda. Y que en el mismo episodio está Manuna. Que se ve fantástica. Ha estado soñada la señora, por supuesto, de haberla conocido. Bueno. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por la invitación. Ay, no hay información. Divino. De maravillas. Sigan a Maru Gaga en sus redes sociales que no tiene. No tengo. Pero Poncho, que es el niño que me ayuda en todo. Poncho Borbolla. Ahí él sube mis videos. Poncho Borbolla. Muy bueno. Muy talentoso. Muy guapo. Me caigo de risa. Se ha parado a las cinco de la mañana trabajando. Es el último en llegar y en irse de la casa. No sabes todo lo que me ayuda. Se está quedando contigo también. No, pero vive en mi casa, claro. Pues es el que hace todo. Es como el de Silvia Pascal, que ya ves que va y le graba los videos. Y así. Que se junte con tu hija ahora que ya está separada. Ah. Ay, sí. Ay. 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 Ay.